venían de todas partes poco a poco con sus sonidos empezaron a apoderarse del parque de santa cruz de guanacastia habían personas de todas las edades la gente atraída por las diferentes melodías los rodeaban poco a poco barranderas, espantaperros, arrancatroncos, cimarronas como usted quiera llamarlas hoy tendrían su reto por primera vez la santacruceña comenzó la fiesta el Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.